Tremendo la custodia personal que tengo acá de los hermanos Baez. El otro día cuando, no sé si vieron el programa del viernes, cuando sacó el pelo, lo que estuve viendo que... Me lo sacó en dos tiempos, la primera la pifió el pelo, yo pensé que lo había sacado de una. ¿Está agarparo? Señores, perfecto, ahí están los hermanos Baez. Y atención, hoy por lo que me dijeron los hermanos Baez, que en mi custodia personal... Y le mandamos un beso a toda la hinchada de San Lorenzo, que estuvo acá también, porque me estuvieron cuidando. Y le mandamos un beso, estuvo toda la hinchada de San Lorenzo, y acá un beso grande a toda la gente de San Lorenzo. Los hermanos Baez hoy tienen una rutina de artes marciales. Me han contado... ¿Comes? Perdón, que hay una ensalada de frutos, ¿están haciendo? No comieron. No, perdón. Van a hacer una ensalada. Señores, atención, los hermanos Baez. Y atención porque hoy... Yo ni me acuerdo los nombres de los hermanos Baez. Yo ni. Pero no, no, pero atención porque hoy hay un cuarto Baez. Baez, 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 Baez. Los nombres eran Gerardo. Gerardo Baez. Gerardo Baez. David Baez. David Baez. Darío Baez. Darío Baez. Y atención, el señor que no sé si Baez o no Baez. ¿Usted es Baez también? Sí. ¿Cómo es? Rolando. ¿Cómo es Rolando? ¿Y él es solo Baez? ¿De dónde es? De la Tigra, Chaco. Saludos para todos y para mi jefe también, Daniel Padula, del Calafate. Agarró la mano. No, pero no puedo empezar con saludos personales. Perfecto. El señor Baez. Perdón, ¿cómo es su nombre, don Baez? Rolando. Rolando Baez. Rolando. ¿Se acuerda de Rolando Rivas, taxista? Rolando Baez. No nació en esa época. No se acordaba. Perfecto. Rolando Baez. ¿Usted sabe algo también de cuchillos, algo así? ¿Cosas? Sí, artes marciales. Artes marciales también. Son grosos. Hoy van a hacer una rutina acá de artes marciales que puede ser tremenda, ¿no? ¿Qué prepararon hoy acá, maestro? Preparamos katana, cuchillo. Katana, chicos. Tranquilos. Katana, cuchillo. Qué rico. Y una defensa personal que quiero hacer con el hincha de Boca, que es Larry. Perfecto. Y una defensa personal que va a hacer acá. Perfecto. Señores, tremendo lo que han preparado los Baez. Bueno, señores, vamos a presentar. Este es un momento muy impresionante. A ver, Marcelo. Los Baez están listos para hacer una rutina de artes marciales. Tremendo, por favor. Yo te digo, estas cosas me dan miedo. Y la verdad, viendo a los Baez, me agarra una cosa de miedo. ¿Por qué te hacen? No sé. Los Baez, ¿qué es lo que van a hacer hoy? Los Baez, ¿han traído cosas? No sé qué han traído. Por favor, atención. Han traído una mesa. Me asustan las espadas de los Baez. Atención. Por favor, pasen acá al medio. Está chequeado. Señores, esto que viene, no lo hagan los chicos. ¿Qué va a hacer un chico con un chaco? Atención. No, ¿qué es eso? No, eso es una cosa. ¿Qué es? Una daga. Me siento, me siento una película. Bruce Lee. Esto es una daga. Ay, por si lo convivió. Tremendo. ¿La fruta para despistar? Mirá esto. Un cuchillo. Señores, atención. Mostrános, vamos. Miren esto, qué tremendo. Un limón. Un limón. Si no agra nada. Tremendo. ¿Es peligroso? Para despistar. Después no sé qué es esto. Atención. Debe ser la varita del mago Manuel, que ya no la tiene más. No, porque era su novio y la dejó, no usa más la varita, por lo menos por acá. A ver, atención, acá, espadas de madera, espadas de hierro. ¿Esa es la katana? Una ametralladora. No, es su maquete. ¿Qué es eso? Es maquete, señores. ¿Qué dice? Atención. Señores, con estas cosas, los hermanos Baez, ustedes díganme quién va a pasar, cómo es. Porque yo esta cosa me da un poco de miedo, sinceramente. Atención, el primero que pasa es Gerardo Baez. Te veo tranquilo. Es mi seguridad personal, atención. Te veo tranquilo, ¿eh? ¿Qué tal, Gerardo Baez? ¿Cómo andas? ¿Bien? Cuéntenos un poco qué es lo que va a ser. Atención, esto va a ser increíble. Esto va a ser un antes y un después en el HD. Sí, este en realidad es un cuchillo. ¿Perdón? Este es un cuchillo. ¡Ah, bueno! Te digo, la verdad es impresionante. A mí me da como miedo todas esas cosas. ¿Qué es? Un cuchillo, perfecto. Este es un uchaco. Si puede levantar un poco la cabeza porque si no estamos hablando todo acá abajo. Atención. Este es un uchaco. ¿Usted sabe todo esto? Sí. No, lo vende. Este es una tonfa. Este es una tonfa. Este es una, atención chicos, esto es una tronja. Tompa. ¿Qué? Tompa. Trompa. Tompa. Atomfa. Ah, una tonfa, perfecto. Muy bien. ¿Para qué sirve? Muy bien. Y yo te digo, sí, está bien. Y acá le digo, tenemos un limón, una manzana, una naranja. Esta era la catana que le decía. Esta era la catana. Tremendo, eso me da mucho miedo. Me da muchísimo miedo. Atención que está llegando el maestro, el maestro ninja. Es el maestro de los baes. Si va este, este es grosso. Y atención, ¿y esto? Este es para vos de madera. Este es para mí de madera, perfecto. Es para que no te corte. Perfecto. Yo puedo hacer rutinas con esto. Y con la puta. Así, la que hago yo, ya... No, ¿qué haces? No, no, una maga, una maga y yo freno acá. Guarda de pincha, eh. Marcelo. ¿Eh? No, está bien, no dice acento. Está filando. Muy bien. Bueno, ¿qué hacemos entonces? ¿Qué es lo primero que va a mostrar? Si querés, le mostramos con la mano. ¿Algo, maestro? ¿Entre los dos? Entre los dos. Atención, una rutina de los baes entre los dos. Primero este, ¿está bien? Sí, a mí me puede decir primero con el limón. Es lo mismo, no entiendo nada. Atención, señores. La rutina de Gerardo Baez con la katana. Chicos, les voy a pedir que se corran, por favor. No te da miedo. Chicos, por favor. ¿A dónde vas? Vení. Por favor, chicos. Le pido, por favor. Chicos, está diciendo Baez que se corran. Chique Rubio, le está diciendo que se corran, por favor. No hace falta que vaya. Díganle a Santocano, a los muchachos, que se corran todos. Se corran, sí. Por favor, le está pidiendo Baez. A ver, boludo, no jodas. Ustedes se ríen. A ver, si le está diciendo Baez que se corran, córranse un poco, por favor. Marcelo, querido. Un minuto. Marcelo de mi vida. ¿Qué pasa con nuestros escotes? Y recién dijo que no se podía acercar un limón. Atención. No, no. ¿Cómo? Recién dijo que no se podía acercar un limón. ¿Qué pasa con nuestros escotes y los Baez? No sé qué va a pasar. A ver, ¿qué es lo que va a hacer entonces? Perdón, Domá. Estamos viendo la distancia. Rebana, que recién las tengo hechas. Atención. Señores, ¿qué va a hacer? No me quiero acercar, la va a sacar y me la va a clavar. No, voy a hacer una demostración con la katana. Ya, ya, eso es lo que estamos esperando. Listo, empiezo cuando quiera usted. Ah, perfecto. Yo le digo, 3, 2, 1, Hakuna katana. Señores amigos. Hakuna katana. Para decir algo, me sonó tipo Rey León, ¿no entendés? Sí. ¿Qué dices? Yo cuando le digo, 3, 2, 1, Hakuna katana. Le hago... Ah, vacaciones, va bien. Usted sería como un pumba. ¿No te da miedo? Perdón, le voy a decir alguna cosa. Usted vio el Rey León. Sí. Igual. Señores, atención. Atención, se viene. Atención. 1, 2, 3, Hakuna katana. Tremendo. Tremendo. Está bien, va. Está bien, ya está. El acto médico está bien. Está bien, va. Don jovenera, él. Se le llegó. Va, está el jurado acá. Muy bien. Gracias. Sí. Sintió que su alma... Después la ve. Eso es tremendo. Tremendo, señores. ¡Farpecho! Muy bien. Un aplauso. No, no. Ya está. Ya está. Señores, y lo que no entiendo, para qué el limón, para qué la verdura, la naranja... Atención. Ah, el otro. Hay otro Báez que se especialista en el corte de limón. El jugo. Atención, atención. Señores, miren esto. Atención, eh. Esto que va a ser es impresionante. El nuevo Báez. Guarda. Atención. Que no es el Báez, que era el 4 que estaba en Independiente. Atención. Miren esto. Esto, le digo, es algo impresionante. Estamos viendo a Gerardo, David, Darío, Rolando, artista exclusivo. Atención, miren esto, por favor, eh. Atención. Atención, la manzana, yo para explicar, va a volar y... Él le va a cortar. Él le va a cortar la manzana, así al toque, te la corta. Atención, eh. Por eso, atención. Esto en casa no lo hagan. Cuando pidan una fruta, te tiran la manzana y vos la hacés y la cortás. Chicos, atención. Ahí va, eh. Atención. Un, dos, tres. Acuna, mataca. Choco. Señores, esto es tremendo. Mirá esto, mirá. Si le pega la manzana, me voy a vivir a Londres. No, no, no. ¿La cortó? No. Espectacular. Marcelo, por Dios. Ahora pensá, la verdad. La slow motion, por Dios. No, pará, pará, pará. ¿Le pegó o la tenía cortada? No, 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 la cortó. La vemos de vuelta, por favor. ¿La cortó? ¿Puede, Gerardo? Pero, perdón, ¿puede tirar otra manzana? Mirá, mirá, mirá. Slow motion. No, no, tremendo. Por favor, puede ser otra. ¿La puedo tirar yo o no? Mirá, mirá, la corta de vuelta. Ya, esperá. Señores. Se ha vencido. No, no, es tremendo. Terrible. Le digo una cosa. Me hace acordar a un vesbolista venezolano. Impresionante. Usted le tira. ¡Pack! ¡Pack! Qué loco. Atención. Yo le tiro. ¿A qué altura? Porque no sé cómo tirarla bien. Acá. A ver, ¿por qué no se la tira a usted? Porque ya veo. Señores, sí, porque acá hay algo. Después tienen que bailar sobre las manzanas. Atención. Atención, no va. Es concentración. Se viene la segunda manzana de la noche. Cortamos otra más. Olvídate, Gerardo Sofobi, con el corte de la manzana de la entrada. Atención, señores. Ahí va, ¿eh? Un, dos, tres. Acuna, manzana. Pesala después. Chicos, no es joda. ¡No! ¡Trimendo! ¡Trimendo! Mirá. Mirá. ¡Ja! ¡Se reían de los bailes! ¡A la primera altura la cortó! Señores. Después vamos a seguir, maestro, porque estamos dentro del bailando. Acordémonos que un certamen de bail... ¿Qué? ¡Ja! No te digo que estamos con vos. Están conmigo. Gracias, maestro. Corran muy bien. Corranme esto. ¿Qué quilombo armamos acá con la manzana? Tirale una voz. Después quiero que me manejen los nunchacos, maestro. Señores, bueno. Se viene la segunda pareja de esta noche. Y vuelve a la pista después de su sexy reggaetón. Una pareja muy grosa. ¿Quiénes son? Atención. Señores. Soy Pirela. Están llegando, están entrando, en este momento, los hermanos Baez. ¡Ah! Señores, entran dos hermanos Baez. ¡Dos más! Atención. Y hay uno que... Usted no hace nada, ninguna... Ni tira la manzana, por lo que estoy viendo. Perdón, ¿no? No, pues veo que el otro por lo menos tiró la manzana. Usted... Atención. Señores, acá están los dos Baez grosos, ¿no? Porque son cuatro, pero hay uno que no hace nada. Está parado ahí. Así. Y habría una quinta Baez. Hay una chica Baez. Sí, una hermana. ¿Paula Baez, una hermana? Sí, Paula Baez. Mirá qué bien, Paola. ¿Y qué hace Paulo Baez? La queremos ver. Y también hace Marciales. Ah, también hace Marciales a Paulo Baez. Señores, atención. La queremos ver. La queremos ver. Y nos van a hacer una rutina de... ¿Qué va a hacer? No, no bajen la cabeza si nos elevamos. Un chaco. ¿Por qué bajen? Un chaco, perfecto. ¿Y Don Baez, maestro? Yo voy a hacer una exhibición de cuchillos, pero con Larry. Una exhibición de cuchillos con Larry. En el cuerpo de Larry, perfecto. No. Está bien. Me parece que era hora ya. Por todas las pavadas que dijo San Lorenzo, todo llegó el momento. Para mí que lo mandó Sandocan y los pibes de la Buteler. ¿Cómo ustedes, San Lorenzo? Estamos bien. Señores, atención, ¿eh? Bueno, venga por favor, Larry, que va a hacer una exhibición acá el señor Baez. ¿Lo van a cortar como la manzana, Larry? Bueno, primero va a haber una exhibición de nonchaco del amigo Baez, porque ya sigue... ¿Me sostiene un ratito este? ¿Cómo? Me sostiene un ratito. Perfecto. Usted me sostiene, Don Baez, y después le voy a dar para que me sostenga. Atención. Va. Yo le sostengo esto. Perfecto. Y después... ¿Cómo? Después vengo a buscarlo. ¿Dónde quiere que me pare? ¿Acá nomás? Acá nomás está bien. Atención. Señores, ¿presenta la exhibición de Don Baez? ¿Quién? Estás tranquilo, ¿eh? La cámara está adelante. La cámara está adelante, Don Baez. Atención. ¿Presenta la exhibición de Don Baez? ¿Está aquí adelante? Fuera, Vega. Mientras Don Baez se relaja. No, Vega. Te acerca la última tecnología. Atención. Al mejor precio. Escuché la oferta de Showmatch de hoy. Fravega presenta el iPad 2. Sí. Comprosizador Apple A5X. ¡Viva! Pantalla multi-touch de 9.7 pulgadas. 16 gigas de memoria interna. Wi-Fi y Bluetooth a tan solo 2.999 pesos. Pero qué bueno. Con 12 cuotas fijas de 299,90. A mí con esto no me va a ganar. Con crédito, Fravega. También podés hacer tus compras online. En Fravega.com. Y aprovechar las ofertas exclusivas de forma segura y sin moverte de tu casa. En Fravega. Disfrutás mucho más. Fravega. Primero siempre. Exhibición de Nunchaco. Atención, chicos. No es joda esto. Esto es un elemento de defensa personal. Que muchas veces uno empieza a pensar que lo tiene que llevar por las dudas en el auto. En el bolsillo o no. Atención. Bueno, atención. Miren esto. Porque esto que van a ver es tremendo. Yo me corro un poco. ¿Ya lo viste? No, no, no. No lo vi. Pero miremos todos, digo. Atención. ¿Nos metamos o no? Perdón. Necesita concentración. Atención. ¿Qué? Que cuente. Cuenteo. Que te calles, hijo. ¿Qué cuenteo? Me hace contar. Atención. Un, dos, tres. ¡Hakuna Nunchaku! Chao. Guarda los gobeles. Mirá, es tremendo, tremendo. No, no, no. ¡Hop, hop! ¡Ay, la pata! No, no, no. ¿Cómo haces el helicóptero? Sí, sí, sí. Atención. No, 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 no. No, eso es terrible. No, no, eso es tremendo. El ventilador. No, no, tremendo. No, 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 no. Hay moscas, ¿eh? Cha, 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 cha. No, está horrible. Tremendo para matar en casa a mosca, mojita y otros en seco. Cha, cha, cha. Para higienes también, ¿eh? ¡Bravo! ¡Buenos! ¡Pero bien, un Yaku Mare! Señores, tremendo, exhibición. Impresionante. No sabía que era un maestro. Maestro, algo rápido, con cuchillos, porque es muy corto esto, porque ya viene la próxima pareja. Atención, dos cuchillos para Larry. ¿Cómo se tiene que...? ¿Por qué dos cuchillos? Atención. ¿Cómo? Uy. Hacé un listo. Perdón, no vieron eso, ¿no? ¿Ustedes vieron el aleteo de Don Bae? Le hizo una cosa gigante. ¿Cómo fue? Haga ese movimiento, Don Bae. Mirá. Pero háganlo bien. No, no, no. Señores, le va a hacer Larry. Atención, cuchillo. ¿Cómo que le va a hacer Don Bae? Escuchen, escuchen un minuto, por favor, que esto es serio. Eso le pasa, por favor. No se ríe, le estoy diciendo que serio va a ser. De espalda a la cámara. No, se caga la risa y no entramos. O sea, yo le digo, esto es serio. ¿Qué le va a hacer? ¿En serio? Sí. No, porque hincha de boca, por eso lo digo. No se hace, no se. Todos nos reímos que sea hincha de boca, pero digo, ¿qué es lo que le va a hacer, Don Bae? Voy a hacer todo lo que es demostración de cuchillo sin tocarlo, por supuesto. ¿Perdón? Sin tocarlo. Lo único que entendí es sin tocarlo, pero antes qué. Si usted quiere, lo toco. No, no lo toque, no lo toque. Atención, va a ser demostración de cuchillo. Le va a pasar cerca, le va a ser un fino, como no me toca, no me toca, el libre no te toco, pero con cuchillo. Claro. Perfecto, atención. No, tiene que ser cerca, porque si es lejos, no, no. Atención, lo que va a ser Bae es tremendo, atención. ¿Es de verdad cuchillo? No, 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 bajá las manos, bajá las manos. Está afilado. Ahí, las manitos ahí. Perfecto, atención, perfecto. Atención, mirá, mirá. No. Mirá. Ah, no, no, no. Perfecto. Lo está midiendo. Atención. Sí, tiene filo, atención. Sí, atención. No se diga menos mal. Está calculando el IFE, Choni. Tremendo. ¿Y cómo es el puntazo que le pega abajo? Marcándolo. No, 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 con eso. No, no digo. ¿Se acuerda que me contó el otro día eso de que pega así, tac? ¿Cómo? Si usted quiere, le hago la mano nomás, mirá. Así. A ver, con la mano, atención. De las manos más rápidas de la Argentina. Señores, atención. Y se viene la próxima pareja. Péguele. Suave, suave. Márquenlo, lo va a marcar. Vamos. Lo voy a marcar, más, mirá. Tremendo. Es perfecto. Me encanta, don Bae. Señores, se viene la próxima pareja. Mirá. Tremendo cómo te pía con la mano. Se viene la próxima pareja presentada por...